La mañana está gris, no me siento feliz Mala noche, no Y te ves al espejo y te sientes ya viejo Mala noche, no Y comienza el laboro y te olvidas de todo Mala noche, no Y te crees que hablas siempre con la gente decente Mala noche, no Y te pierdes la estima si no encuentras la rima Mala noche, no Te destruye el estrés y te olvidas del ser Mala noche, no Estrés, estrés, estrés todo el día, pero mala noche, no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día, pero mala noche, no Estrés, estrés, estrés todo el día, pero mala noche, mala noche Y no, y no, y no Muy buenas noches Bienvenidos a Mala Noche, no, a este cuadro precioso que están viendo Quiero agradecerle la verdad A don Samuel Vázquez, que me hizo el favor de traérmelo desde Los Ángeles Desde Los Ángeles, ¿verdad? Viene desde allá, desde el restaurante de mi tierra ¡Gol! El primer gol de la noche A mi favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, verdad? Muchísimas gracias, don Samuel, muy, muy amable, en serio Está pintado por Jorge Leanza Muchísimas gracias, es un regalazazo para mí Gracias y bienvenido a Mala Noche, no También recibí el libro de mujeres ¡Qué bárbaros, eh! ¿Que soy qué? No, no, están hablando allá Es que están distraídos, no saben qué noche de gala nos espera Gracias a Miriam de Mabarak y a Claudia Montoya M Mujeres audaces, arriesgadas Me mandan a regalar esta agenda cultural de la mujer Muchísimas gracias, de verdad, por sus regalos y por su atención Y ya leí su carta también, que está muy chistosa Esta noche, de verdad, es de gala Y estoy muy emocionada porque recibimos a una de las grandes voces hispanas Una mujer que ha viajado desde España Directamente para compartir con nosotros esta noche de super gala en Mala Noche, no Ha viajado con todos sus músicos, técnicos, coros, de los mejores de España Para que ustedes disfruten esta noche para presentarnos su más reciente grabación Y la verdad, es un disco titulado desde Andalucía ¿Es verdad? Bueno, este disco tiene incluidas canciones de otro de los grandes compositores Si no es que el más grande en este momento, del señor Juan Gabriel Y precisamente con un padrino como Juan Gabriel Tenemos unas palabras sorpresa para nuestra invitada esta noche Vamos a ver de quién se trata ¿Me acompaña? Quiero darle la bienvenida a una mujer extraordinaria Una mujer divina en toda la extensión de la palabra Una señora que aparte de ser buena hija, es buena hermana, es buena amiga, buena compañera Debe haber sido muy buena esposa Es buena madre, me consta Me siento muy feliz de tenerla aquí en mi patria, en México Y de veras, estoy encantado porque ya era hora, ya teníamos ganas de verla, de conocerla Yo la conozco y ojalá que así como la quiero, la quiera todo México Yo la respeto, la admiro Y me siento muy feliz de haber compartido muchos, muchos días con usted en el estudio Muy orgulloso también de haber grabado ese disco desde Andalucía El cual espero que le haya dado buen resultado en España Y espero que le dé muy buen y mejor resultado en mi país Sea usted muy bienvenida Espero que se lleve la mejor de las impresiones Que así como yo me quedé encantado con usted Todo México quedé encantado con usted Usted es de las pocas personas que todo lo merece Por favor, cuando regrese a España Dele mis saludos a su mamá A todos, a todos Me acuerdo mucho de... Pues de todos Porque son maravillosos como usted Su hermano Agustín Su hijo Paquito Y su mamá Ana Y de veras No tengo palabras como Como decir lo feliz que me siento De que usted esté de aquí en México Que le vaya a todo dar Como decimos nosotros los mexicanos Lo que se le ofrezca Ya sabe que incondicionalmente estoy con usted para servirle Que ya sé que usted viene muy guapa Está sumamente super divina Que está cantando mejor que nunca Que tuvo un éxito extraordinario en su país En España Y aquí en México esperamos verla también Muy pronto trabajando en los centros nocturnos En las galas, como les dicen ustedes los españoles Y arriba Andalucía Una tierra preciosa La cual me ha dado una inspiración Fantástica al escribirle Esa virgen divina que ustedes tienen Que es la virgen del rocío Y espero también estar ahí un día en el rocío Que usted me lleve Y me pasee por todas partes Porque ya me lo gané Ya me lo gané Además usted me prometió Que un día me iba a llevar al rocío Y ojalá también que nos acompañen Algunos amigos de aquí de Televisa Para que todo México sepa lo bonito Que es la feria del rocío Que nos acompañen Cuando menos con las cámaras Para que todo México conozca un poquito De lo que es esa feria tan bonita Tan importante Tan importante Queremos Yo por mi parte quiero conocer Otra vez estar en el rocío Y si es con usted Mejor Bueno guapa Que le vaya muy bien Que cante precioso ¿Cuál nos va a cantar ahorita? Ahora voy a cantar Bueno Que le salga precioso Que tenga mucho éxito aquí en México Le mando un beso Gracias Ya lo sufaron ustedes Qué lindo padrino Y la verdad apadrinada Por este maravilloso señor de la canción Maravilloso compositor Bienvenida a México Y vamos a pedirle a todo este público cariñoso Que nos acompañe en Mala Noche Un aplauso para recibir como se merece A la señora Isabel Pantoja ¡Gracias! 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 Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Va a matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume Y que llevo en el alma Y que llevo en el alma Andalucía Y que llevo en el alma Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada Y de llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene La razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Y como soy Soy un poco la sal Y un poco que no da la verdad Primavera despierta En una ventana Soledad y vacío Cuando esté Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que lloramos mil veces Escuchando las notas De una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Que cantaba bajito Alguna rana Alguna rana Alguna rana Hoy quiero confesar Quiero confesar No 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 Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo se encana en la milla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares parado en la arena olvidaste que yo no había toda la luna que estaba esperando te embriagó aquella tarde en la luna que estaba esperando te llevaste contigo mis últimos pasos mis últimos años te embriagó aquella tarde en la luna que estaba esperando Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó tu mirada de fuego incendido lavada en la mía marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivos se quedó tu silencio de rojo y adeta clavado en el mío olvidaste que yo no había toda la luna que estaba esperando y te fuiste vestiendo en olas de plata cantando, cantando te embriagó aquella tarde en la luna que estaba esperando te embriagó aquella tarde en la luna que estaba esperando te llevaste contigo mis últimos pasos mis últimos años te embriagó aquella tarde en los dos días y gratu NIBRUK en la luna que estaba esperando te embriagó aquella tarde en la luna que estaba esperando Bienvenida, de verdad. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Y además es un gusto también porque muchas de las gentes que están en México te esperábamos de verdad, así como dijo Juan Gabriel, esperábamos que llegaras, esperábamos escucharte, verte, saludarte. Solo noticias, solo a través de la prensa nos enterábamos de ti. Y además porque también hay mucha gente en Estados Unidos que sé que ya has estado, ya has trabajado, en Miami sobre todo, ¿verdad? Sí, en Nueva York. Nueva York. Entonces, si quieres saludar a tu público, Nueva York, a través de la cadena Univisión. Yo estoy muy feliz de estar por primera vez aquí contigo en México, en este programa tan divino. Y de verdad esta oportunidad que me brinda Verónica, quiero aprovecharla al máximo, dar un cariñoso saludo a todo México, a todos los Estados Unidos, pero especialmente a una persona que acaba de hablar y me ha hecho una presentación divina que no me lo esperaba en ningún momento. Y yo quiero dedicar toda mi actuación entera a todo el público que me está viendo y cómo no, Juan Gabriel. Ay, tan lindo, ¿verdad? Ay, a España nos mandas un beso también, que estamos llegando a España. Ah, también. Pero claro, por favor. Ay, mamá, mamá, qué nervioso tengo, mamá. Mamá, mamá. Ven por mí, mamá. Es cuando se acuerda uno de mamá, Dios mío, por favor. Bueno, aquí está tu café. Muchas gracias. Eres muy amable. Aquí se lo colocamos. Quitamos esto de aquí, ¿te parece? Sí. Sí, así más tranquilita. Bueno, ¿cómo es que decides... Está calipito y todo, ¿eh? ¿Cómo es que decides que México sea otro de los países donde visitas, donde presentas tu música? Bueno, realmente he tenido la gran suerte de que Juan Gabriel me ha escrito este último LP desde Andalucía y tenía que haber venido antes. Ajá. Lo que pasa es que por motivos profesionales en España, pues ha sido imposible. Entonces he querido tener bien captado el disco último y presentarlo aquí como se merece, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Ah, bueno... Pero ya estoy aquí y nunca he estado aquí. ¿Dónde inicia Isabel Pantoja su carrera? ¿Cómo decides ser cantante? ¿Cómo dices? Bueno, yo quiero ser cantante, me voy a dedicar a esto y vamos adelante. ¿Desde qué edad, por ejemplo? Bueno, realmente a mí me gustó cantar siempre. Ajá. Tuve a un gran profesor que fue mi padre. ¿Profesor de canto? Sí, bueno, profesor de canto no, que era cantante. Ah, él era cantante. Entonces en mi casa siempre se escuchaba canto. Pero, qué barbaridad. Entonces desde chiquitita me gustó la canción. Y empecé a cantar de amateur, ¿se entiende? Sí. Con 13 años nada más. ¿Con 13 años empezaste a cantar? Ajá. ¿Pero profesionalmente? Profesionalmente grabé mi primer disco a los 15 años. Ay, pero una niña. Chiquitita igual que ahora. Y entonces sí te dejaba tu familia trabajar, ¿no? Mi padre no estaba muy conforme, no. Mi madre sí. ¿Pero cómo? ¿Siendo cantante él no te dejaba? Porque decía que era la única hembra que tenía. Somos cuatro hermanos, tres varones y yo. Entonces mi padre decía, no, 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 tú de secretaria. La que tiene que ser la seria es la que me sale cantando. Sí, cantándonos, cantándonos. Pero pudo más el amor que le tenía al cante que todo lo demás, claro. Y inicias cantando, ¿qué tipo de música? Pues tonadilla, que es lo que realmente he cantado toda la vida. Ajá. Tonadilla. Tonadilla es el folclor, folclore andaluz. Ajá. Digamos. Y es el, cuando sale con bata de cola, con flores en el pelo, con peina. Y por lo que eres una defensora tremenda de este tipo de música. Uy, yo soy una folclórica como nadie. Sí, ¿verdad? Claro, aunque ahora me sale un poquito de mi aire. Sí, lo vamos a platicar y dónde viene el cambio realmente de Isabel Pantoja para cantar este tipo de canciones. ¿Cuándo grabas tu primer LP? Pues en el año 74, recuerdo. Y en Madrid, con 15 años. Con 15 años. Ahí te das a conocer o cuál es el primer escenario que tocas ya profesionalmente. Estuve trabajando. Claro, tú sabes que cuando se graba, pues no te conoce nadie, es lógico. No. Entonces en España, desgraciadamente para nosotras las folclóricas, tuvimos una mala época y a mí me atrapó esa mala época. Que no salía el disco, no la hacían promoción, una promoción bonita, fuerte. Sí. Pero tuve la gran suerte de aparecer en tres, cuatro programas de televisión. Uf, y eso fue como lo nunca visto. Increíble. Es increíble la televisión, ¿verdad? Es un medio de penetración fuertísimo. Maravilloso, entran todos los hogares y eso. Y de repente, no necesitas ir de un bar o a un cabaret o a una presentación o lo que sea para que te vean mil personas, por ejemplo. Por supuesto que no. Entras y entras a millones. Eso quieran o no te ven. Exacto. Bueno, y ahí es cuando, digamos, haces tu presentación del disco. ¿Funciona el disco bien? Bueno, el disco sí. Lo que pasa es que no es el disco, digamos, de boom, ninguno. Ajá. Si no es un disco lento, tranquilito. Tranquilito. Iba muy tranquilo. Pero yo estaba muy feliz. Muy feliz porque lo hice con, imagínate, el primer disco. Mis primeras canciones, mis primeras experiencias. Y para mí fue divino. Divino el grabar ese LP. ¿Con ese disco sales a trabajar, digamos? Ya te digo que aparecí en televisión y salí a trabajar, pero... Yo estaba trabajando diariamente en un tablao flamenco. Ah, en tablao flamenco. Muy famoso en Madrid. Sí. No digo el nombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, rápido, rápido. En el Corral de la Morería. Ah, bueno. Pero eso lo conocemos todos. En el Corral de la Morería. Los pocos son muchos mexicanos que han ido para allá. Estuve durante tres años. Ajá. Trabajando diariamente. Sí. Y por la mañana pues me iba a los ensayos. Porque yo quería llegar. Yo no me quería quedar en un tablao. Yo aspiraba más. Y sabía si me quedaba en el tablao, allí me podía quedar hasta que yo, lo que sé, imagínate. ¿Cuánto te voy a estudiar allí? ¿Cuánto te voy a estudiar allí? Tres años. ¿Tres? ¿No te querías quedar tanto tiempo y te quedaste tres años? Tres años, casi me quedaba vivir allí. Ay, Dios mío. ¿Es difícil el trabajar en tablao? Para mí sí, porque como yo aspiraba a cantar con orquesta. Sí. Que era lo que más me gustaba. Ajá. Y allí me limitaba a cantar, a guitarra. Claro. Y a bailar. O sea que no cantabas tu música de tu disco. Lo que yo quería, no. No, lo de mi disco, nada. Qué difícil. Dificilísimo, pero aprendí mucho. Eso es lo que... Aprendí mucho porque el estar todos los días con el público... Claro. ...te hace tablas, ¿no? Una hora sí que... Estás en una experiencia grandísima. Aprendiste demasiado, se puede decir. Y después ya estabas, pero bien preparada para salir, digamos, a... Y eso fue lo que ocurrió. Estuve como tres, cuatro años preparándome. Y tuve la gran suerte de tener unos maestros fabulosos. Juan Solano y Rafael de León. A los cuales le veo... Se que conocen bien importantes en tu vida. Lo más importante, de verdad, en mi vida profesional. Dos personas que son dos puntales para mí. Si no, no estaría hablando de contigo. Y esta canción... Es una de las más bonitas que llevo... En el disco de Alberto, de Juan Gabriel. Se titula así fue... Y suena así. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo hoy adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no. Le he dicho que no. Le he dicho que no. No te amo. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te amarras. Y no te amarras. No te amarras. No te amarras. No te amarras. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía, venía enamorada Pero me fuiste, y que regresaba, y no me dijiste Y sin más nada, porque no lo sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada Ya no puedo, ni debo quererte Y ya no me amo Y me enamoré de un ser divino, de un buen amor Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te amarras, y ya no te amarras a un imposible Ya no te amarras, ya no te amarras, ya no te amarras No te amarras, ya no te amarras, ya no te amarras Estaba leyendo un poquito Todas las llamadas Y qué bonito, ya estoy muy, me siento muy feliz De tener un público tan cariñoso en Mala Noche, ¿no? Y ver cómo reciben a Isabel en este país Qué bueno, de verdad me da muchísimo gusto Gracias a este público maravilloso Porque sus llamadas dicen cosas muy, muy bonitas De verdad me siento orgullosa de mi público mexicano Sobre todo de mi público que está en el Estudio J de Televisa Chacojote Muchas gracias Las vamos a leer ahora Para que te enteres todo lo que dicen de ti Pero nos quedamos como a la mitad de la plática Isabel Estabas hablando Estábamos en el corral de la morrería Ajá, ya estábamos hablando de Rafael de León Rafael de León Y de... Solano Juan Solano Juan Solano Y de Juan Solano Ajá Detrás de esa etapa, digamos Empecé pues a grabar todos los años un disco normal Pero la tonadilla pues seguía sin promoción ninguna Solamente con el trabajo de un artista allí, ¿no? De la cantante que fuera Ajá Y trabajé muchísimo, hice muchos programas de televisión Y eso fue mi carrera nada más Bueno, pero... Me limité a trabajar ¿De qué parte eres tú de España? De Sevilla De Sevilla, eres sevillana Soy sevillana por todos los cuatro costados Y me decían también que estuviste trabajando en Palma de Mallorca Bueno, pero eso no fue un trabajo formal, digamos Eso fueron unas vacaciones que tomé Vacaciones, trabajando así te tomas las vacaciones Con las vacaciones tenía 13 años En algo nos parecemos entonces Yo no conocía la playa Ah, ya, ya Y entonces la familia de mi papá Ajá Me llevó allí al Tabla Fun, Tabla Flamengo Que estaban unos primos míos cantando Ajá Y me dijeron una noche de esta De que estaba sentadita mirándolo todo, muy calladita Dice, Maribel, ¿te atreves a cantar? Y como no me daba vergüenza de nada subir Y empecé a cantar Y la verdad es que te... Y me contrataron ¿Ya contrataron a los 13 años de allí? Sí, sí Y estuve los tres meses de verano Bañándome en la playa Y cantando por la noche Qué maravilla Me lo pasé muy bien O sea, eso ni te lo esperabas tampoco Qué va, en ningún momento Qué bueno, imagínate tú Y ya contratada a los 13 años Llegó y quiso trabajar y trabajó Sí, 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 así Pero tú vienes de una familia musical Bueno Mi padre fue el primero Ajá Perdón, mi abuelo fue el primero El papá de mi papá El papá de tu padre Después fue mi padre Después le siguió Chiquetete Que es primo hermano mío Ajá Pero que él no fue famoso Hasta que yo no fui A ver si me explico, verás Él era el que estaba trabajando En el tablao flamenco Cuando yo tenía 13 años Ajá Él me llamó Ajá, ya Vente a veranear Subí al tablao Como te expliqué antes Y te quedaste No No Yo volví Ajá, regresé Él se quedó allí Ah, ya, ya Volví a Sevilla Grabé mi primer disco Él no había grabado todavía Ajá Pero le llegó un poquito más tarde El éxito Aunque es un genial artista Sí, acá lo conocemos bien Exactamente Entonces detrás de mi papá fui yo Después mi primo Después mi hermano Y después dos primos más Ahora están dos primos más ¿Se vieron? Sí Toda la familia Toda la familia vamos Sentaron Cantando Se vieron de escalerita Sí, sí ¿Y por qué no decías que es importante En tu carrera Rafael de León y Solano? Porque es que ellos fueron Los que me descubrieron en Sevilla En Sevilla ¿Te escucharon? Me dijeron Sí, me escucharon cantar Y me dijeron dos frases Nada más Dice Eres un brillante sin pulir Nosotros nos vamos a encargar de pulirlo Vente a Madrid Y claro, me fui a Madrid Y allí estuve pues 10 años en Madrid ¿10 años? Ajá Dejaste familia Dejaste casa Dejaste estudio Dejaste todo Bueno, yo los estudios los terminé a los 15 años Los terminaste Sí, sí, trabajando en el tablao Estudiaba por la mañana Si no, no había cante Qué difícil, por favor Si no, no había cante No me dejaba mi padre Ah, decía que estudiabas otra vez Sí, sí, sí Si no, no cantaba Si no, no cantaba Entonces, claro Ante eso saqué las mejores notas del mundo Ay, qué difícil Pero qué bonito La verdad que vale la pena, ¿no? Y recordarlo más todavía Sí, cómo Porque ya no lo tengo Ay, Dios Y me hace muy feliz recordarlo Bueno, ellos digamos Son los que te vienen a descubrir como figura Y si realmente hacen la pulida de ese brillante Sí En Madrid grabó mi primer disco Ajá Y ya pues continuó una carrera no rápida, sino bastante lentita Pero con pies de plomo Fue contiendo lo que se hacía Cuando pisas el corral de la morería, ¿es ese tiempo? Sí, más o menos Exactamente Y de ahí decides ya tomar camino Ya poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco Sí, fue muy lento Pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo Pero yo pienso que las carreras que funcionan más son las que van poco a poco No, por supuesto Paso lento, pero seguro Subiendo es peldaño, ¿no? Aquí dicen peldaño, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto Nosotros, yo subí muchos escalones Me hicieron bajar mucho Ajá Porque había mucha competencia Entonces una niña nueva que sale y que canta No sé cómo cantaba, pero en fin No lo hacía mal Pues claro, te ponen trabas, ¿no? Al principio Pero era bonito bajar uno y subir dos de un luego Ajá Era importante Sí, la verdad que sí Era bonito, sí Bueno, y ya cuando empiezas a cantar, ¿qué dice tu papá? Bueno, ya Ya empezó ¿Y ahora qué? Desgraciadamente, Verónica, mi papá estuvo conmigo grabando mi primer LP Y me vio solamente aparecer dos veces en televisión Y ya, pues, Dios se lo llevó Ah, bueno, pero seguramente te está echando porras Como decimos nosotros Sí, por supuesto Debería estar mucho más contenta todavía Y hay llamadas de verdad muy emocionantes, muy lindas Jorge Aburto, de México DF Me felicitan a mí Sí Por tenerte a ti en el programa Felicidades de verdad César Sánchez, del DF Felicitan a la gran cantante Isabel Pantoja Evangelina Hernández, de Tabasco Felicidades por este programa Gracias Doctor Ricardo García, de Hermosillo Sonora Felicitan al programa de Mala Noche, ¿no? Esmeralda Bañuelos, del DF Felicitan a Isabel Pantoja por cantar tan bonita A ver, porque tiene una voz muy especial Tiene mucha personalidad su voz, ¿no? Es una voz como que llora No lo sé Sí, no, sí Es una voz como que... Ah, no, a mí me parece Gracias Alejandra Elizabeth, del DF Felicitan a Isabel Pantoja Que le mandes, por favor, saludos a la familia Estudillo Jiménez Que te queden Muchos saludos Miriam Valdés, de Puebla, Puebla Qué alegría que Isabel Pantoja Se haya animado a cruzar el Atlántico Bienvenida a México Con el miedo que me da, ¿eh? ¿Te dan miedo los aviones? Poquito ¿Sí? Poquito, lo paso chungo, chungo Y ahora, lo tienen que quitar A ver, no tengo más remedio Tengo que venir más a menudo Que cantes marinero de luz Francisco García, del DF Felicidades de corazón al programa Áurea de Lara, del DF Agradece de todo corazón Que hayan invitado a Isabel Pantoja A ver, latinamos, ¿no? O sea, aquí cumplimos Los deseos de casi todos Hay unos que no han llegado, bueno Pero no han podido Giselle López, del DF Felicitan a Isabel Pantoja Que tiene una personalidad arrolladora Felicidades por el programa Muchas gracias Hilda Hernández, del DF Felicitan a Isabel Pantoja Señora Lourdes Juárez, del León, Guanajuato Felicidades, Isabel Cantas, muy bonito La familia Beltrán Que pasen menos comerciales y más a Isabel Pantoja Bien dicho Solo por eso, un comercial ¿Qué es el que hagamos? No podemos hacer otra cosa A ver, todavía sigues cantando tonadillas Sí Todavía la estoy cantando La tonadilla siempre la cantaré Porque si no dejaría de ser Isabel Pantoja Claro, además Se lo llevo dentro Es Andalucía, ¿no? Siempre, siempre Siempre que pueda Claro Después viene tu cambio para Baladista Con muchísimo éxito Pero ¿Tú alguna vez pensaste que ibas a ser cantante O que ibas a ser artista famosa? Eso es lo que más me gustaba de todo, ¿no? Pero Lo que más me gustaba era coger una tijera Y un cepillo Y un secador Y una peluquera Me gustaría ser peluquera ¿Cómo que te gustaba? Me gustaba, perdón Me gustaba ser peluquera ¿Te gustaba ser peluquera? Sí, hija ¿Ese era tu sueño de niña? Sí, ¿y lo logré? ¿Lo lograste? ¿Qué no? A ver ¿Lo logró? Vamos a ver qué fue lo que logró Isabel Pantoja como peluquera Ay, en buen negocio me he metido Hace dos semanas que abrí la peluquería Y todavía no se ha parado aquí ni las moscas El caso es que no sé por qué Estando tan cerquita a Televisa ¿Será que las estrellas ya no se arreglan? Ay Aquí está Oiga Ya terminé de pintar el baño Ah, sí, mi hermana ¿Y cuándo me vas a pintar salón? Pues no más que me dé un anticipo Yo ya puse mi feria para la pintura Y de la paga no veo claro ¿Que no ves claro? ¿Cómo vas a ver claro? Con esos lentes tan feísimos Párele a su tren, no se burle, ¿eh? Que yo no me burlo Pero... Pero... ¿Tu nombre completo cuál es? Mi nombre completo es Ramiro Buenavista para servirle a usted Buenavista tuvieron tus papás en ponerte ese nombre, mi hermana ¿O qué? Pero... Vamos a lo nuestro ¿Me vas a dar la feria, sí o no? No, no, ¿que cuándo me vas a pintar salón? ¿Y de qué color? Pues no más que me dé la feria ¿La feria? Eh, viejito La feria te la voy a dar, Ramerito Pero tú me tienes que fiar, mi hermano Que tal a cosa, que tal a cosa muy chichas Con esos ojos que tiene, pues, ¿cómo me voy a resistir? Ah, ¿por qué se ve de carne tan débil? También de carne débil De vista débil, de carne débil Lo que tú necesitas es un cañonazo de vitamina Las más grandes del mundo Pues yo creo que el salón lo voy a pintar Pues no sé, apenas estoy mezclando colores Para dar con el tono exacto Ahorita vengo, voy a comprar un poco de tíner, ¿eh? Anda, hijo, sí, vete con Dios Ay, Dios mío de mi alma Cómo no entre nadie, me voy a volver loquita Loquita me voy a volver Este Ramiro no va a ver ni una perra Ay, qué ruina Buenas noches Hola, buenas noches Adelante, pasa Venía a ver si era posible que me hicieran algo Pero, ¿es usted Verónica Castro? Sí, soy yo ¿Usted está bonita? Pues sí La estilista mejor del mundo Ya me habían platicado algo de usted Ah, sí La verdad es que yo venía a ver si me podrían hacer algo ¿Solamente peinarte? No, 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 peiname También quisiera ver si me podrían cambiar un poquito el color Ya me harté del pelo que traigo de plano, ya estoy harta Pues precisamente me ha llegado de París ¿De ver? Unos tintes ¿Qué vas a tener? Hasta suertito, te voy a dejar como una reina Ay, qué bueno, me parece muy bien Es que hoy precisamente, hoy tengo que estar perfectamente bien Porque tengo la invitada a la Pantoja, viene hoy ¿La Pantoja? Sí Ay, no me digas, mi paisana Ah, sí, claro ¿La conoces? Ay, un poquito Ah Pero solamente todavía teñir el pelo, ¿no? Teñir y pintar y bueno, hazme todo lo que puedas Bueno, papá, vamos a pasar al lavadero, te lavo el pelito y luego nos venimos para acá, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por acá? Anda, vamos Te sigo Ay, la primera Pobre marito que anda detrás de Chabela Chihuahua Para estar pensando en los ojos de Chabelita se me olvidó comprar el envase para hacer la prueba de mezcla de colores Champu y tiene uno vacío ella, vamos a ver Ay Nel, ese está full, ese no Este está vacío Diez mililitros Ay Ay O diecilitros Sepa que será Que Da Vinci, ni que ocho cuartos, esto va a quedar mejor que la Monaliz Y sin Mona, ¿eh? Chal A ver Uf, este colo está de lujo, maestro Voy a la palería, ahorita el resto Vámonos Verás tú que bien te voy a dejar Ay, sí, pero por favor, rápido, porque de veras apenas tengo tiempo para llegar al programa Tú no te preocupes que te va a dar tiempo de hacer dos No, uno, dos Ay, qué bueno Oye, ¿y es lindo ese color que me estás diciendo? El color es... Sí Diferente lo diría yo, ¿no? Ajá No es Eso es lo que yo quiero Quiero sentirme irreconocible Quiero cambiar, ser diferente Totalmente Mira, no te va a conocer Ni tu madre Ni tu madre Bueno, no es para tanto No, pero mira, vas a quedar muy mona, de verdad Y lo que me tiene que hacer es mandar mucha clientela, porque está la cosa muy mala Pero claro, sí Dilo en Televisa, que vengan aquí a la peluquería mía Sí Que esto quita como todo el sentido Saberita es la mejor Vas a quedar contentísima, contentísima Ay, qué bueno, pero ya no tengo tiempo ¿No tienes tiempo? Sí, mujer, espérate Ay, mamá Yo creo que... A ver, vete mirando un poco Es un color un poco extraño, ¿no? Pero yo diría que es muy nuevo, ¿no? Sí ¿Ha llegado de París? Puede ser que cuando se dice Es que está todavía húmedo Se seque, ¿verdad? Sí, cuando se seque vas a estar guapísima, guapísima, guapísima Divina Pero yo... Como tú, además te va a tus ojos, ¿eh? Sí El tono es clavado Sí, sí, sí Clavado mucho Clavado me va a tener color Pero en el mío Yo creo que sí, ¿no? Te lo voy a dejar secar un poquito ¿Vale? Sí Ahí nada más ¿O me vas a pintar también las puntas? Yo quiero... Yo quiero... Yo no sé, no sé qué hacerte las puntas Ponerte otro color distinto al de arriba No sé lo que haría Pero mira, si tú quieres yo Lo que diga la clienta Masita No voy a estar muy moderna, muy así No, vas a estar divina Verás tú No te va a conocer nada Ay, Chabela, Chabela, Chabela ¿Qué, mi vida, qué? ¿Te gusta o no te gusta? Pues me huele raro ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Chabela? ¿Qué me has hecho? ¿A poco ya estoy? Mi alma teñirte el pelo ¿No me dijiste que te tenía que irte el pelo diferente? Pero, teñirte, pero me desgraciaste Estás guapísima Si estaba mal, estoy peor todavía, peor Pero si quieres... No, no, si quieres te pongo otro color ¿Pero qué? Pero otro color Es parte de esta encina, Dios mío No, no, Verónica No me hagas esto, mujer Que eres la primera clienta que tengo Yo he venido a este salón de belleza, Dios mío Ay, no, por Dios No te vayas de esa forma No te lleves mi bata ¿Qué bata? Oye, mira No, 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 mi bata no, ¿eh? Y no me dan ni propina Ay, Dios mío de mi vida Chubo, ya retorné Ay, ya retornaste ¿Y para qué viene, mi alma? Con lo cabreadísima que estoy yo Esto no puede ser Oye ¿Qué quieres? ¿Y la pintura que estaba en ese envase? ¿En ese envase? Se la pusiste a una clienta Ay, se la he puesto a una clienta La única que ha entrado No, hombre, era la mezcla de la muestra del salón ¿Del salón? Sí, del que lo voy a pintar Pues bueno, la hemos hecho La primera clienta Y la primera demanda ¿Y a quién usted la puso? ¿Que a quién? Por la televisión Por el canal de las estrellas Y baja de una cosita Ay, será Mala noche Sí Pero que muy mala ¿Cuánto lo siento? ¿Cuánto lo siento? Ok Chao Besos ¿Ya? ¿Quedaste bien? Divino Muchas gracias Que tengas buen día La toalla es cortesía de la casa, ¿eh? Públicalo, mi alma por ahí La siguiente puede pasar cuando quiera Ay, Raminito, Raminito Desde que... Desde que Verónica se puso este color de pelo Todas las mexicanas se quieren poner como ella Qué alegría, mi alma Tengo la peluquería así ¿Y el dinerito? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para quién va a ser? ¡Ramiro! ¡Ramirito! Tinte, mi alma Que hace falta Que se acaba la cosa Simón Pero te digo una cosa ¿O te la canto? ¿Te la canto? ¡Qué cara la tuya, Ramiro! Pero mala noche Mala noche Mala noche No Mala noche Mala noche Hazme tuya una vez más Amor Quiero llenarme de ti Igual que ayer Que se repita esta noche Mala noche Mala noche Mala noche Mala noche Mala noche En la misma playa De mi carneta Mala noche Mala noche Bajo las estrellas Escuchando el canto Ay, del mar azul De la misma forma Que lo hiciste anoche Amame Una vez más Lléname la vida De amor Para tener un bañano Para tener un bañano Y como el de hoy Quizás yo sea una aventura Tú no, tú no Pero esta noche Pero esta noche Tenemos otra cita En la playa Tú y yo Tú y yo Tú y yo Haz florecer Mis entrañas Quiero tener Por quién vivir Por quién luchar Por quién seguir Y viviendo Y viviendo Estoy cansada De estar muy triste Porque estoy sola A nadie A nadie Tengo No soy feliz Ayúdame A vivir Yo ya no quiero Y ya no quiero Estar sufriendo Ayúdame A vivir Me estoy muriendo Hazme tuya Hazme tuya Una vez más Quiero sentir Dentro de mí Un fuego Un corazón Latiendo en mí Un corazón No, no. No, 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 no. ¡Hasta tuya! ¡Hame, glúria! ¡Hasta tuya! 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 Sáncerlo, tu amor, y desatarlo, dejarlo olvidar. Adiós sin problemas, final sin dilemas, así es que se me ven. Romper las cadenas, de arriba cerca y loco amor, y desatarlo, dejarlo libre, 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 libre. ¡Gracias! 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 voy a decir por qué. No es que me agrade a mí, la verdad sea dicha, ¿no? Respeto ese trabajo, sé que es importante, por supuesto, y ahora que estoy a un nivel bastante alto, es muy difícil que los periodistas salgan de España con ningún artista. Solamente lo hacen conmigo, me siento muy halagada y quiero agradecérselo, por supuesto, a todos esos que, a ellos que viajan con, casi siempre conmigo. Lo que pasa es que a mí, particularmente, soy una mujer que le... soy poco dada a la prensa, ¿no? Poco dada. ¿Te gusta más la tranquilidad? A mí, total, total. Soy muy tranquila y cuando me quito la bata de cola, como yo digo, me gusta ser una mujer de mi casa, voy al supermercado, monta a mi niña en el carrito, compro la comida, si limpio, limpio mi casa, me encanta porque soy... ¿Será que no lo hago nunca? Que cuando voy... Lo disfruto más que otras señoras, ¿no? Pero así soy yo. Pero es muy importante, ¿verdad? Desligarse, como dice uno, quitarse el muñeco de encima, tirarlo y meterte a tu casa y tus cosas como mujer normal, ¿no es verdad? Pero sería muy injusta por mi parte porque cuando estaba empezando estaba loca porque me conociera. ¿Y ahora? Ay, y ahora estoy más contenta todavía porque me conoce. Sí, pero sí es importante de verdad, dejar, digamos, un momento, a un momento, porque esta carrera es muy absorbente, dejarla a un lado y decir, bueno, ahora me toca ser mamá de mi oportunidad. Sí, pero es imposible, es muy difícil. Muy difícil, solo son las escapadas, como le digo yo, ¿verdad? Que te montas en el coche, en el garaje, sales del garaje con las gafitas y, uy, como si estuvieras robando algo igual. Sí, sí, sí. Pero afortunadamente es bonito, se ha luchado para eso. Y si no puede, hay que retirarse, claro, si quieres tranquilidad a tu casa y ya está. Vamos. ¿No? A la barropa, dice. La noche, noche, no. Y te pierdes la estima si no encuentras la rima. Mala noche. Bueno, nos quedamos en que cómo conociste a Juan Gabriel, cómo se dio esa relación, esa comunicación, esa amistad, dónde fue que lo conociste y cómo decidiste cantar sus canciones. Bueno, tuve la gran oportunidad de que en mi casa de disco española era la misma suya aquí. Entonces ese año tuve mala suerte, mala suerte porque no me llegaba ese disco que a mí me gustaba, ¿no? Era muy bonito todo el material que tenía, mi casa discográfica, pero todo venía a hablar del mismo, de la misma temática, del mismo tema. Exacto. Y yo no quería volver a caer en lo mismo porque eso ya pasó. Entonces yo quería cantarle al amor, quería cantarle a la vida, a un pájaro, a no sé, a todo lo que yo le he cantado siempre. Exacto. Nadie me mandaba ese disco y el director de mi casa discográfica pues me dijo, Isabel, ¿tú te atreverías a cantarle a Juan Gabriel? Y yo le dije, pues, yo creo que sí. Sí. De entrada me encanta como autor y me encanta como artista porque yo lo había visto ya actuando en España en el año 80, me parece que era 79, una cosa así. Ni ojalá me escribiera un disco, pero yo lo vi como que era un imposible. No tenía contacto en ninguno, ni lo conocía personalmente, ni nada, sino a través de su profesión. Y no sé cómo contactaron los dos directores que al final se montaron en el avión, me llevaron aquí, me trajeron a México. De México me fui a Ciudad Juárez, estuve en su linda casa y estuvimos toda una noche entera cantando. Él me cantaba, yo le cantaba, él me hablaba, me miraba. Estudian muy observador, ¿verdad? Estudian totalmente, pero yo a él también, ¿eh? Sí. Claro, porque él es una persona muy, muy divina, muy inteligente y él sabe lo que se trae entre manos, ¿no? Sí. Nada más que te vea ya sabe cómo eres. Fíjate que es una persona que no es fácil para creer en alguien. Juan Gabriel es muy especial, pero cuando cree, de verdad, no lo suelta hasta que lo tiene bien, como dices tú, lo estudia muy bien y ahí no lo suelta. Afortunadamente fueron dos días los que estuve aquí, en Ciudad Juárez, en El Paso, me llevó a su casa de El Paso. Sí. Y de ahí salió el LP, se lo pidieron en pocos meses, no te preocupes que yo te llamaré. A los siete u ocho meses me llamó a Sevilla, a mi casa, y sabe, ¿te puedes venir ya para acá? Ya lo tengo. Me cogí el avión. Y otra vez. Que no me da miedo. Y llegué a su casa de El Paso y estuve mes y medio, grabando desde Andalucía, en unos... Sí, mes y medio fue más o menos. Mes y medio dedicado a un disco. Sí, además sin salir de allí, excepto tres días que nos invitó a Las Vegas, porque yo no conocí a Las Vegas, después nos fuimos a Los Ángeles. Ha sido un disco maravilloso en todos los sentidos. Primero, conocerlo ahí, que para mí es lo más importante, ¿no? Segundo, poder cantar sus canciones, de un ser tan lindo, tan buena gente, y tan, y tan, 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 tan. Sí, la verdad que es un ser humano estupendo. Es que yo no tengo calificativo. A mí me encantaría ser poeta en este caso y poder expresarme como él. Sí, pero es imposible, ¿no? No me salen las palabras con lo que yo siento, ¿no? Como amigo es espléndido, como artista. Es maravilloso, de verdad. No, no. Entonces grabé su LP, que es mío también. Ajá. Y aquí estoy. Qué bueno, la verdad, y con toda la suerte del mundo. Sus canciones le dicen el... El Rey Mira, ¿sabías eso? Todo lo que toca lo convierte en oro. Afortunadamente a mí... También. Afortunadamente, de verdad, que tienes un súper padrino, y yo creo que caíste, aparte de que caíste en muy buenas manos, yo creo que por el público mexicano, por las llamadas que hemos tenido, por lo que dicen de ti, por lo que te piden, por cómo te llaman, por cómo te hablan, pues me doy cuenta de verdad que con el pie derecho, con toda la suerte del mundo y con toda la suerte que te merezco, de verdad. Mira, María Rojas Duarte de Cuernavaca, dice Isabel Pantoja, magnífica cantante, dice que si es posible que nos enseñes algunos pasitos para bailar por Sevillán. Mira, antes de irme lo haré, no te preocupes. Blanca Monroy del DF, ojalá que Isabel pueda cantar una tonadilla. Ahora dime, me parece. Una tonadilla. Francisco Rivera, delicias, Chihuahua, te manda a saludar. Muchas felicidades a la gran Isabel Pantoja, que canta Ojos Azules, y la Virgen del Rocío. ¡Qué guapa es! ¡Olé! Me dicen, Manuel Espinosa de San Miguel Allende, felicita a la señora Isabel Pantoja, es una lindura, es toda elegancia, que cante el señorito, por favor. Josefina Romero del DF, felicita Isabel Pantoja, pena, penita, pena, por favor. Español, dice, él es español y es Francisco Juana, desea que su compatriota querida cante canciones flamencas por el amor de Dios. Antes de marcharme te voy a cantar un fandanguito. Ay, qué bueno. Efraín Rodríguez de Guadalajara, la felicita mucho Isabel Pantoja, te pide el señorito, dice que si vas a cantar canciones que te hicieron famosas en España. Bueno, realmente el señorito era un personaje que yo me inventé, no yo, sino mis maestros, Rafael de León y Juan Solano. Fue cuando salió John Travolta. Sí. Entonces yo me vestí como él. ¿Y ese era el señorito? Sí, no me digas. Y cantaba un chotis vestida de señorito con el mismo traje de John Travolta, la camisa, pero claro, mi pelo, había que hacer así, bum, 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 la peina, y el sombrero. Y cantaba, pues, el señorito, claro. Con razón, el señorito la piden acá por allá. Otra historia. No trajo el traje de John Travolta. No lo traje. Desgraciada en él, para poder cantar esa canción. Licenciado Vivian Holanda, de Nuevo Laredo, saluda Isabel Pantoja, siempre la han admirado. Que cante de su primer LP una melodía, la que tú quieras. Minerva Velázquez, del DF, saluda Isabel Pantoja, que es su admiradora desde hace muchos años. Macarena Mier, del DF. Macarena es una súper admiradora de Isabel, la conoce desde sus 22 abriles. Y que la cante. Y que la cante, ¿puede ser una canción? Bueno, 22 no puedo cantar, desde luego. Cantaría 32. 32. Pero seguramente, claro que sí. Olivares Peña, del DF. Muchos saludos, Isabel, tiene muy bonita voz. Ya necesitábamos oír una cantante de verdad. ¡Olé! Gracias. Muchos olés mexicanos, qué bonito se siente, ¿verdad? Familia Leyva Vega, del DF. Olé a la mejor tonavillera de España. La admiran mucho en este país. Que sea la número uno. Enhorabuena a verlo por presentar a Isabel. Muchas gracias. Gracias. Carmen Mier, de Santana Cuautempan. Felicitan Isabel Pantoja, que cante una sevillana que es muy linda. La quieren mucho en México. Gracias. Amiga de Isabel, de Málaga, Encarnita Garrido, de Perú, Encarnita, dice besos y mucha suerte para su amiga Isabel. Qué gusto de verte en televisión en México. Muchas gracias. Alfonso Franco, del DF, ojalá que retorne pronto a México para poder seguir disfrutando de su arte. Muchísima suerte. Gracias. Familia Saldívar, de Sevilla, Zacatecas. De país. Felicidades, Isabel Pantoja. Que cante, por favor, no sé qué haría sin ti. México la recibe con los brazos abiertos y toda la colonia española también. Gracias. Viva Sevilla. Viva. Clementina Galicia, del DF, en verdad, Verónica, se ha sacado un 10, dice. Por mencionar y por haber invitado a la señora Pantoja, que canta bellísimo, que cante que nadie piense en mí. Saludos de México para toda España. Muchas gracias. Ernesto Alfaro, de Irapuato, de parte de la presidencia de Irapuato, mandan sus cordiales saludos y sus felicitaciones a Isabel Pantoja. Qué maravilla. Nidia Batista, del DF. ¿Que dónde está tu hermano Agustín? Ay, pues se quedó en Sevilla. ¿Y Nidia qué, tú qué? Ay. ¿Qué allí qué? ¿Nidia? 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 ¿Nidia cuñadita, Nidia? Que se cuide Agustín. Es que es muy guapo, es verdad. Es muy guapo, sí, la verdad. No ha venido por motivos laborales. No, si nosotros no tenemos, somos locas, pero no, 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 no tontas, yo digo otra cosa, una palabrota que no puedo decir, Nidia Batista, muy bien, muy bien. Luce de la feria, voy en mi caballo, yo soy una reina, tú eres un gitano, eres un feriante, va por los caminos. Yo voy a casarme de un mundo distinto, pero si quisiera que me besaran tus labios, mientras que sigue la fiesta y está mi gente cantando. Feriante. 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 Llévame al río, que quiero volvarte loca, que quiero besar tu boca y olvidarte al amarillo. Feriante. Llévame al campo, que quiero soñar contigo, calomar por los caminos, sobre tu caballo blanco. Feriante. 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 Qué mala suerte, que nací para ganarte y no puedo ser tu amante. Feriante. Qué mala suerte, que nací para ganarte y no puedo ser tu amante. Feriante. 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 Mano su fuego en el río, fue un mal pensamiento que pudo ser la locura y se quedó en mis recuerdos como una herida de luna. Feriante, llévame al río, que quiero volumarme loca, que quiero besar tu boca y olvidarme a mí. Feriante, llévame al campo, que quiero soñar contigo, que es lo bárbaro, lo camino sobre tu caballo blanco. Feriante, qué mala suerte, que nací con la careta y no puedo ser tu amante. Feriante, qué mala suerte, que nací con la careta y no puedo ser tu amante. Feriante, qué mala suerte, que nací con la careta y no puedo ser tu amante. Queridos amigos, aunque ahora cante baladas y que las canto con todo el alma y mi corazón, Isabel no podrá dejar en la vida su bata de cola, su peina, sus corales. Y aquí, en México, en Estados Unidos, sé que gusta mucho. Os voy a cantar. ¿Qué le voy a cantar? ¿Unos fandangos? ¿Alguien ha pedido unos fandangos, a que sí? Nos vamos a trasladar con el pensamiento a una provincia muy bonita de Andalucía, que se llama Huelva. Y en Huelva se canta así. ¿Así? ¿Así? ¿Qué le voy a cantar? ¿Y qué me dices, compañero? ¿Qué por vosotros? y muriendo de ser. Por la luz de tus ojos vivo y respiro y me dan compulsiones cuando los miro. Un clavelito caro, un inguino moreno, si te vas de mi macera yo muero, muero. Tu pasión mambruada y calentura y este mal que yo siento nadie lo cura. So, tanto canto beso que golosina, sabes de mi mal en la medicina. Vamos a contar la de vuelta. Poco a poco y dime lo poquito a poco solo a ti y a nadie más. Ay, yo te quiero, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Ay, yo te quiero, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Ay, dan conmigo, cariaca. ¡Ajá, ay, dan conmigo! ¡Ajá, ay, dan conmigo! ¡Ajá, ay, dan conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. Ahora sí, sí que voy a cantar una canción A la cual le tengo un gran cariño y un gran respeto Ella que va dedicada a una genial bailaora Que tuvimos en España Y que fue mundialmente conocida Ella se llamaba Carmen Amaya Se fue pero su arte se quedó dentro de todos nosotros Por lo menos en España sí Y me siento muy orgullosa de poder hacer este pequeño homenaje Con mi voz, pero con mucho cariño Se titula Aquella Carmen Y me siento muy orgullosa de poder hacer este pequeño homenaje Cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba Y se hizo mármol su cuerpo morano de pura raza Barcelona 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 dando gritos Mandó doblar su campana Y se quedó sin aliento el combate de la sardana Que en aquel momento Se apagó el sol de la sardana Carmen Y nada nacía De un sarmiento y de un cora Carmen Era tu bata extendía La coda de un favor real Cuando pasaste la rayia Y tu llama se apagó Y ya no cantó la sumalla Y ni la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen Carmen Se murió Carmen Amalia Y España Y España Y España En Sevilla En Sevilla los espejos con su cristal de agua verde en los tablas comentaban ¿Por qué sacarme no vuelve la malena? La malena hablaba sola la niña rompió su feite y Juana la macarrona encendió pelos de aceite y la larga está sin prendas y las labras sin siguen Carmen, y nada por una de alfárez y de hoy Carmen, era tu bata una luna de nardua de la albaicín Del sumo rostro a la playa ya su estrella se apagó se derrumbó tu muralla y como la vericó y Carmen, Carmen, Carmen Carmen se murió se murió Carmen y y y y y y y y y ¡Bravo! 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 Gracias, muy bien. Gracias. Gracias, de verdad, de todo el corazón. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo de verdad son el cariño del público mexicano, que qué bueno que te reciben así en mi país, de verdad me da mucho gusto y quiero felicitar también a estos maravillosos músicos españoles que nos acompañan esta noche, un aplauso para ellos de verdad, son maravillosos, muchísimas gracias, así sí se trabaja bien, qué bueno, eres muy emotiva, te emocionas fácilmente con las canciones, o esta canción muy en especial. No, lo que pasa es que pienso que el artista que no se meta dentro de las letras de cada canción, no transmite, y yo, yo me creo Carmen Amaya, yo me creo de todo, yo me creo de todo. En el momento quieres vivir realmente la canción. Exactamente en el momento de la canción, afortunadamente trato de hacerlo, y me va muy bien. ¿Eso se aprende en escuela o se aprende con la vida misma? Bueno, yo no he tenido escuela, la única escuela que tuve fue la educación de la voz nada más, pero después artísticamente yo soy yo, me salga bien o me salga mal, me sale no sola. Me sale precioso, la verdad. Mira, tú decías hace un momento que no eres poeta, pero ha llegado un poema, sí, lo ha escrito el escritor de acá, el señor Farcú, mira y dice, llegó de Sevilla Pantoja, como una reina española, a regalarnos su cante, pero ella no vino sola, trajo también a sus músicos y dos bellezas de coro, su talento es verdadero y le brota por los poros. La citrona es nuestra vero, nuestra reina mexicana, y yo con las dos me quedo por la noche y la mañana. Rodolfo Farcú, que está con nosotros, nuestro programa, yo se lo escribo también. Gracias. Isabela, ¿hay alguna canción que muy en especial, aparte de esta, te identifiques con ella, te guste mucho cantarla, o sientas que es necesaria tenerla en el show? Sí. ¿Cuál otra? Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío, esa ya la vieron, pero una barbaridad. Esa no la podré cantar, hay, dejar de cantar nunca, nunca porque ha sido este año en España el himno nacional, ha sido increíble, y pienso, pienso que aquí también va a ser igual, aunque tengáis esa bella Virgen de Guadalupe, para mí son todas iguales, sino nada más que esta, pero con distintos nombres. Exactamente. Entonces yo se la voy a dedicar a la Virgen de Guadalupe, como no, con todo mi cariño. Ay, qué bueno. A mí me encanta. Bien dedicada, además. Para ella, pero, se titula Virgen del Rocío, que tenés que cantar conmigo. Ah, tenemos que cantar contigo. La estará disfrutando Juan Gabriel también, porque le encanta. Me gusta mucho. Bueno, Isabel Pantoja en Mala Noche, no, y la Virgen de Rocío. Buenísima. Gracias. 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 Andalucía. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están protestando. Ya protestó hasta el público, sí, por teléfono. Yo no sé qué vamos a poder hacer, porque realmente era una noche muy especial para que nos vinieras a cantar las canciones de tu nuevo LP, que estuvieras con nosotros un momento, mañana temprano te vas para Nueva York, y yo sé que todos están muy cansados, pero la verdad las peticiones son muchas, y en mala noche no, siempre tratamos de darle el gusto más posible al público. Yo sé si me lo permite, si me lo permite la verdad. Pero esta es tu casa, por el amor de Dios, es tu programa, es tu público, y de verdad estamos muy emocionados. Aparte de que hay muchas llamadas, muchas felicitaciones, el ingeniero Arias de Villahermosa felicita a una de las más grandes de España. Marco Tobar del DF, qué guapa es Isabel, que cante alguna rumba flamenca, que si tienes discos de rumba. Totalmente de rumba, no, pero alguna rumbita sí que hay. Sí, alguna rumbita va a ver. José Bollolli del DF, saludos a Isabel, aparte de ser guapa, sencilla, simpática, es la poseedora de una de las voces más hermosas del mundo. Julio Vargas del DF, Isabel Pantoja, cante la cantante magnífica y hermosa, tiene sensibilidad, temperamento y simpatía arrolladora, es encantadora. Ay, qué bonito se siente. Sí, eres piropo, en mi vida me han echado más piropo. ¿Cómo ves? La verdad que sí es. ¿Somos piroperos los mexicanos? Soy divino. Pero no son los mismos piropos que dicen en España, porque yo he escuchado a uno. Sí, mira, de Alicante, la señora Rico, de León, Guanajuato, muchísimas felicitaciones de todo corazón, es emocionante ver a una compatriota cantando en este país maravilloso, me he hecho. Además, felicidades. Felicidades. José Luis Rivas de Guadalajara, saludos a Isabel Pantoja, mi pequeño del alma, mi sueño, cuajado de estrellas, te piden también. Sofía Luebano, Luebano del DF, 800 mil felicidades por traer a Isabel, mirense nomás, 800 mil felicidades, no una. Que cante el marinero de luces, que sigan trayendo artistas de cinco estrellas, de diez estrellas, se pasó de la estrella la mujer. Caído Obregón de Chirpancingo Guerrero, felicita cariñosamente Isabel Pantoja, ¿podría enseñarnos algunos pasillos para bailar serillanas, por favor? ¿Yo sí? ¿Sí? ¿Pudiera ser? A la hora que quieras. Eh, y esto será. Yo te digo que en vez de la peluquería me pone aquí en la escuela de baile. Te digo. Además, ahora que está de moda bailar por serillanas, venga de ahí. Germán Padilla, de León Guanajuato, ¿puede cantar Isabel una canción de su primer LP? La que tú quieras, dice. Mira nada más cómo te pones. Recados rápidos aquí. La que quiera. José Rodríguez, de Guadalajara, Jalisco, Isabel, que cante queriendo y no. Susana Quiroz, de Querétaro. Muchísimas felicidades, Isabel, que si podía bailar alguna sevillana. Mucho. Mucha cosa de la bailadera. Me vas a tener que enseñar de aquí a la... Sí, tienes algo que hacer después de la vida de ahí. No, ¿verdad? No, nada. No, es de... Seguir el pelo allí. La noche es joven. Sergio Severo, que Isabel cante 18 primaveras. Cuando hace rato te pidieron 22. Estás trabajando, ¿verdad? Wilberto Velasco, de Moncloa, Coahuila. Es fanático de Isabel Pantoja. Es la número uno de España y una digna representante de la belleza española. Es verdad. Pilar Mourillo, del DF, prevista al programa por la presentación de Isabel Pantoja, que le encanta. Que mande saludos a España, por favor. Que mande saludos a España. Sí, tú manda saludos desde México. España. Estoy aquí en México. Estoy muy feliz porque me encuentro igual que allí, de verdad que sí. Ni más ni menos igual. Y con mucha suerte, de verdad. Carmina de Inciso, del DF, te admira mucho y bienvenida a México. ¿En dónde te vas a presentar? Pues ahora no. Ya tendremos fechas para darle de Isabel Pantoja. Seguramente muy pronto. Tu paisana, de Huelva. Ajá, Fina Martínez. Fina Martínez, del DF, felicita a Isabel Pantoja. Qué grande eres, dice. María Torres Gasca, de Quiroga, Michoacán. Felicitan al programa. Que sigas adelante. Que es muy bonito como canta. Ramón Villanuevo, de Seraya, Guanajuato. Felicitan Isabel Pantoja. Muchas felicitaciones, muchas peticiones. Haz lo que tú quieras. Este es tu casa. Yo pienso que no te vas a poder ir de aquí sin que por lo menos una sevillana pase por este escenario de mala noche. Pues vamos a cantar una sevillana, ¿vale? ¿Puede ser? ¿Vale? Bueno, gracias. Eso es todo. Con permiso voy a beber un poquitín de agua. Ah, si llego. Que no me engacho. Hay unas sevillanas que yo tengo grabadas. Tengo un LP de sevillanas muy bonitas. Pero que normalmente no las suelo cantar. La grabé porque me gustaron mucho. E iba dedicada al camino de la Virgen del Rocío. Que es una aldea que hay en Huelva, en Almonte. Y que somos muy, muy fanáticos de ella. Yo me considero una devota grandísima de la Virgen del Rocío. Se titula Promesas del Camino. Es así, maestro. Esto lo vamos a improvisar. No sé cómo va a salir, ¿eh? No reñirme. A salir. Muy despacito. Para cumplir mi promesa voy andando entre los pinos. Voy andando entre los pinos. Mientras recono las flores que me ofrecen los caminos. Que me ofrecen los caminos. Y arañándome las manos por mojo de los canales. Voy componiéndote un rabo que lucirá en sus altanes. Y si me llaman Rocío, el eco de tu campana, campana. Le diré que fui por Lirio para Armando a Berriana. Vamos a cantar ahora una cortita, una corralera. Se le llama corralera porque podéis aplaudir conmigo, ¿vale? Tocar las palmitas con mucho compás. ¿Parece bien o no? Entre los olivares, maestro. ¿Le parece a usted bien? ¿A usted le parece esta noche todo bien? Aquí de mala noche no, nada. Aquí todo está bien. Vámonos, vámonos. A ver esas palmas. Estamos en Sevilla, ¿eh? Doblando armadas. A ver. Entre los olivares, la virgen vela, entre los olivares, la virgen vela. La virgen vela, y le enciende a su niño una cancela, y le enciende a su niño una cancela. Con la retaba, debajo de un lancito, con la retaba, y debajo de un lancito la hizo la gama. Gracias. No pudo salir mejor, ¿eh? Esto no es ensayado. No es ensayado, además, de verdad, estamos súper agradecidos porque se sale fuera del formato normal que tienen ellos para hacer presentaciones de canciones, y nos haces cosas que te pedimos aquí en México, pero para disfrutar, de verdad. Por supuesto, que sí, lo he hecho muy, muy, pero que muy feliz. Isabel, nosotros tenemos un pequeño regalito para ti de Mala Noche, ¿no?, que queremos entregártelo ahora. Aquí viene Toño, viene Eugenio, por supuesto, con el trofeo de Mala Noche, ¿no? Ay, qué lindo. Que es lo que acostumbra, que lo abra, que lo abra. Termina. Y el trofeo de Mala Noche, ¿no?, dice Isabel Pantoja, desde Andalucía, por supuesto. Qué bonito. Con tu L.P., muchas gracias a ti. Gracias. Está terminando la noche, pero no queremos que te vayas sin empregar. Yo te lo detengo para que tú lo abras, porque acá somos muy mirones, y además queremos ver, ¿verdad? Siempre estamos de que a ver, que lo abra, queremos ver. Te voy leyendo mientras las llamadas, que son muy lindas. Alejandra García, que sí puedes cantar la canción que dedicas a tu hijo, y te felicito por tu estancia en México. ¡Gol! 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 ¡Gol riquísimo! ¡Maravilloso! Carmen Güemers, de Yucatán, de Culiacán, muchas gracias a ti. Felicitan el programa. Isabel Pantoja es un programa que sí se disfruta. Que te lo pongas, ¿eh? ¿Y cuál es el que no disfruta? ¿Ya? ¿Nos vamos? Dios mío. Queriendo y no. Queriendo y no, estaba repitiendo yo, estaba leyendo varias de las peticiones. Queriendo y no es de las canciones más pedidas, si tú quieres esa, y si no también la de Juan Gabriel, porque dime. ¿La? Esa, la otra. Pero la... Queriendo y no, y la otra también. ¿La vamos a repetir? Dos, sí, por lo menos. ¿Cómo que da, ¿eh? ¿Sí? No, a mí a nosotros nos encantaría. ¿Puede ser? Vale. Isabel, nosotros te damos las gracias de veras a ti y a todo este equipo maravilloso de músicos y de coros fabulosos que nos acompañan en Mala Noche, ¿no? Con toda la suerte del mundo, bienvenida a mi país. Gracias por todo. Gracias. Pero no pegar ni con cola con este traje, claro, no mirarme de aquí para abajo. No mirarme. No mirarme. A ver... Aunque tú no quieras, aunque yo no quieras, será muy difícil que sigamos juntos, hay que separarnos. Aunque tú no quieras, 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 y aunque yo no quieras. ¡Vamos! Tal vez con el tiempo que nos encontremos, probemos de nuevo y olvidemos todo lo que ha pasado. Aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, y aunque yo no quieras, no puedo bajar, no puedo bajar. No nos engañemos, si después de todo, ya no nos engañemos, si después de todo, ya no nos engañemos, si después de todo, ya no sabemos, que ya no podremos continuar así. Aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, aunque yo no quieras, hay que hacerlo todo por aquel cariño, para que nos acerques, siempre un buen sabor, de un amor gigante, porque nos venimos, aunque nos peleamos, aunque nos querimos, por los celos tuyos, por los celos míos, por lo que tú quieras, por tu error, por mí, y por todo este tiempo que hemos compartido, por nuestros recuerdos, por lo que hayas sido, aunque tú no quieras, y aunque yo no quieras, hay que separarnos como dos amigos, porque al fin y al cabo es por nuestro bien. Adiós sin problemas, final sin dilema, así es que se debe romper las cadenas, de un potente y loco amor, y desatarlo, dejarlo libre, 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 ¡gracias, Rágico! Adiós sin problemas, final sin dilema, así es que se debe romper las cadenas, si necesitas de los dientes y loco amables, y desatarlo, Espacio, linda, 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 linda Gracias, América Gracias a todos Gracias, México Hasta pronto Así es que se debe Romper las cadenas De un inocente y lujo amor Y de esta tarde De esta noche Lindo, linda, linda, linda ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Mala noche Mala noche Mala noche Pero mala noche Mala noche ¡No!